Necesito saber tu opinión sobre qué calificación le harías entre 1 a 5 a esta carta de Jair Sinio y realmente la vas a sacar y es que este histórico futbolista brasileño que alcanzó a jugar con Eumais Grande el Rey Pelé tiene unas muy buenas cartas en el juego y no solo en esta temporada sino directamente desde la temporada anterior, pero será que es una carta que vale la pena o es mejor esperar a la palmera Gullit, pues quédate hasta el final que ya te lo cuento ya que hoy sacaremos esta carta y por supuesto la estaremos probando, seguramente se quede como una de estas cartas titulares y así va evolucionando lo que es mi plantilla, aunque tenemos bastantes millones para hacer fichajes, pero para por un poco ya que te invito a que dejes tu gran me gusta para que este vídeo sea mucho más recomendado y no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí, ponte cómodo que ya comenzamos y es que Jair Sinio actualmente en el juego si que tiene bastantes cartas interesantes pero como se los había comentado directamente desde la temporada anterior ya sacaba cartas más que competitivas pero lo podemos buscar e incluso tiene una carta en el evento de la copa libertadores un caso bastante particular porque este evento me pareció solo hecho por el marketing pero también tiene una carta en media 90 que no está nada mal y no tenía un precio tan alto entre lo que cabe realmente es una carta bastante económica por supuesto luego la de la copa libertadores es media 92 y la que tiene más media actualmente es esta de 96 pero nosotros vamos por la del intercambio en media 94 aunque siempre queda la duda porque si salen más jugadores pues ya dependerá de cómo ustedes lleven su plantilla pero si tenía mucha ilusión de probar esta carta un futbolista que no llegué a utilizar mucho en la temporada anterior pero que cuando te lo enfrentabas era realmente muy pesado es que tiene tremendas características y es bastante rápido para mí sin duda alguna va a valer la pena pero también si sale gulit va a valer también muchísimo la pena esta parte la haremos en x2 porque no quiero ser muy denso en los intercambios y algunos intercambios pueden terminar siendo bastante largos en unos intercambios vamos a gastar muchos jugadores chetados una pena esto aunque igual como se los he dicho siempre en esta temporada no se enfoquen tanto en tener muchísimas cartas sino enfocarse sólo en el once titular es que incluso en esta temporada donde no existe la química no importa mucho esto el resto de la plantilla si te quieres por ejemplo hacer un full lo puedes hacer tranquilamente o en su momento puedes utilizar todas estas cartas que nos dan intransferibles que no son precisamente pocas y es que de hecho muchas de estas cartas gratis muchas de estas cartas de intransferibles son las que vamos a terminar gastando igual si me renta mucho utilizar por ejemplo la palmera gulit para sacarlo y quizás no tengo los jugadores pero con las monedas me alcanza yo si no pensaría para gastar monedas en esa carta pues nos va a durar bastante tiempo porque la palmera es muy completo y de hecho este ya ircino siento yo que también va a durar un tiempo considerable actualmente lo vamos a dejar en media 95 pero es una carta realmente muy competitiva igual nuevamente como se los digo depende de cómo ustedes lleven su plantilla por aquí seguíamos completando los intercambios estábamos en el quinto intercambio ya sólo nos faltaban tres y no estoy mal aquí descartamos esta carta de sócrates y es en este momento donde empieza a pesar estos descartes porque hay algunas cartas que hoy ya utilizamos y nos gustaron o en su momento ni los hemos utilizado por ejemplo a sócrates en ningún momento lo llegué a utilizar a cucurela tampoco lo llegué a utilizar en ningún momento e incluso estaba esta versión de cobel un cobel que sí que me gustó bastante y que podría quedar como una versión exclusiva pero bueno también creo que lo terminé descartando descarte muchísimas cartas y entre ellas todos estos jugadores por aquí ya sólo nos faltaba el último intercambio aquí ya no vamos a estar en por dos aunque no siento que estén por dos pero si lo hicimos bastante rápido igual aquí si descartamos muchos iconos estaban ahí que dicen que muchos de sus jugadores de países bajos pueden ser requisitos para gulit así que por eso no quise descartar a lo que es esa versión de van disney y también sacábamos más jugadores como en recán ahora sí por fin teníamos esta versión de jair siño en una media 94 es que su media es bastante considerable y si comparamos lo que son los extremos derecho con esa misma media y también las mismas características porque aparte de tener buena media es recompleto creo yo que es una gran inversión porque prácticamente no salió totalmente gratis de hecho si no salió totalmente gratis no gastamos monedas en esta carta y porque si comparas las cartas de 94 de extremo derecho son carísimas y sin duda alguna se nos iban a ir muchísimas monedas y capaz no jugadores tan competitivos aquí por supuesto le mejoramos algo a lo que es el rango de esta carta aunque tristemente sólo tengo una versión de maccherano y pues es una versión que tuvimos que descartar para dejar esa versión de jair siño en 95 pero no lo vamos a poder aumentar un poco más al menos de momento igual hay que avanzar un poco más rápido en lo que es el evento de los toti para poder sacar esta carta de jair siño pero ciertamente si me va a gustar muchísimo para la plantilla va encajar perfecto por supuesto lo seguíamos aumentando al menos dejarlo en 10 rangos sin que esté en media 96 que la media también te sube algunas características y sobre todo con lo que es el punto de habilidad pero también está lo que es el tema de subir los rangos uno por uno y pues esto también mejora mucho lo que son las características de cada una de estas cartas aquí lo intentamos pero ya no teníamos más cartas por lo que no podíamos subirlo a 96 pero sí que le mejoramos lo que son sus estadísticas y realmente no llega a tener malas estadísticas al contrario está recompleto con ese 112 ritmo 104 en cuanto a lo que son sus disparos me gusta bastante esta carta y así saltamos al campo a lo que es el primer partido primer partido de muchos en los que probamos esta versión de jair siño y ya les digo yo que la carta para nada es un fraude de hecho si mantiene mucho lo que son sus estadísticas y muchas de sus características lo que sí es un fraude es este gol que me marcaron con el principito griezmann pero es que miras atacada de jacin no tiene sentido era un balón re suave y dejó un tremendo rebote pero volviendo a lo que es jair siño es un futbolista muy ligero en el juego los regates los hace rapidísimos y de hecho tiene bicicleta también tiene ruleta también tiene cambio de banda o sea tienen los mejores regates del juego o al menos los más facheros cosa que se agradece pero por ejemplo hay algunos que cuestan por ejemplo la ruleta para cara versus cara no lo veo tan recomendable y sobre todo porque yo en muchas ocasiones tengo bastante lag aquí el rival hacía cualquier cosa literalmente hacía cualquier cosa y ya no se estaba ganando 2 a 0 pero tranquilos yo nunca me pongo nervioso porque por acá íbamos a descontar antes de que finalizara el primer tiempo y es que lo que es el dominio del balón siempre nos sale bastante bien al igual que estamos utilizando tanto a jair siño que es una cosa que yo no les recomiendo cuando tengan una nueva carta no sobreexploten esa carta porque al final no les va a salir las jugadas y van a pensar que es una mala carta pero es cuestión de adaptarlo a lo que es su estilo de juego y también a lo que es la plantilla en general no es gastarnos solo buscando al jugador pero es que también ven a jair siño que con esas tremendas características provoca utilizarlo en todo momento y sobre todo por ese auténtico golazo es que es lo que les digo los regates salen tan ligeros que parecen falsos literalmente aquí hacíamos cualquier cosa literal y nos salía un 8 y después esa tremenda definición un muy buen disparo raso por aquí nos enfrentamos nada más y nada menos que el fútbol club barcelona que no tiene malas características y que de hecho este usuario tenía tantos iconos y entre ellos ronaldinho gaucho que quedaba totalmente solo y no me está gustando ya sin en los últimos partidos no sé qué le pasó antes atajaba muchísimo más viejo y ahora no taja tanto no sé si es momento de cambiar quizás a jashin pero no me está gustando tanto y pues lo hubiera cambiado cuando valía 60 millones ya no puede dar mal resultado cuando vale 20 millones y pues claramente es una pérdida total a pesar de que lo saqué totalmente gratis aunque tiene momentos en los que ataja bastante igual también puede ser porque los porteros son muy relativos en el juego te atajan algunos y en otros no tanto y por aquí veíamos totalmente solo a müller en este partido quizás no teníamos tanta participación en este caso de jair siño bueno el golazo fue de bellingham pensé que había sido de müller es que hice uno bastante similar pero en este partido quizás no veíamos tanta influencia de jair siño pero es lo que les digo no sobreexploten una carta si no les aparece es tener cuestión de paciencia pero también es lo que les digo mientras remontamos este partido no sobreexploten el uso de una carta sino que la van usando lentamente se van adaptando a ella porque hay algunas que son muy distintas por ejemplo que esa me parece una muy buena carta y sobre todo para ser gratis en el comienzo de temporada y si me lo preguntan si jair siño no hubiera salido de una manera tan sencilla yo creo que todavía estaríamos con quiesa pero quiesa es muy diferente en cuanto a jugabilidad a lo que nos puede brindar jair siño y es lo que les digo tener algo de paciencia igual por aquí veíamos totalmente solo a jair siño que si hubiéramos hecho el sprint hacia adelante creo que igual hubiéramos ganado pero bueno nos agrandamos y terminamos haciendo también un tremendo golazo con este tiro con potencia el tiro con potencia sale muy bien en este tipo de cartas y como también tiene ese 4 de pierna mala pues de cualquier perfil la va a terminar enchufando sobre todo si tuviera 5 de pierna mala ya sería mucho más roto pero en filigranas es donde para mí marca más la diferencia las filigranas de realmente las hace rapidísimas y aparte de que es ligero no tiene mal disparo me gustaría quizás que fuera más que nada como extremo derecho siento yo que para enganchar a derecha sería mucho más chetado pero bueno casi siempre lo sacan como extremo derecho y no como extremo izquierdo por aquí veíamos totalmente solo a jair siño que cuando prende la moto es un golazo asegurado es re difícil para los defensas alcanzarlo y es una carta que para mí pasa la prueba para mí si vale la pena sacarlo pero nuevamente como se los dije desde el inicio del vídeo dependerá de cómo lleven su plantilla si es necesario o no llevar a esta carta a jair siño pero si me lo preguntan para mí sería una muy buena calificación y prácticamente hacíamos un gol bastante calcado con el mismo jair siño en esta segunda jugada y es que el juego de posición es bastante característico en este canal pero luego lo veíamos nuevamente totalmente solo estaba habilitado y conseguíamos el segundo tanto cuando lo dejas así de cara al gol es prácticamente un golazo asegurado e incluso cuando lo dejas que medio haga un sprint ya prácticamente perdiste defensor no lo vas a alcanzar pero bueno chicos espero hayan disfrutado este vídeo realmente para mí vale mucho la pena sacar a lo que es esta carta jair siño me parece un gran futbolista pero igual ya no le tenía tan altas expectativas pero no me malentiendan es que yo ya sabía que terminaría siendo una muy buena carta pero ahora va tu turno dejándome en los comentarios qué calificación le das entre 1 a 5 y si lo vas a terminar utilizando o no a esta carta de jair siño recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir que no es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del vídeo dejando tu gran me gusta y suscribiéndote así que como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final no no